Con la Presidenta de la Sociedad Rural de Durazno, Mabel Puch. Antes que nada, el agradecimiento por haber atendido nuestro planteo de esponsorizar de algún modo la exposición. Y bueno, y de trabajar en conjunto en definitiva para que se conozca y tratar de que vaya mucho más gente. Como viene todo a menos de un mes del puntapiés inicial. Bueno, el agradecimiento nuestro porque siempre repetimos que la prensa es un aliado y en estos eventos más. Así que bueno, los agradecidos somos nosotros de que nos acompañen en la Expo. Sí, ya estamos en la recta, ingresamos en la recta final de la Expo. Pero te diré que muy contentos porque ya con mucha cosa armada y mucho con la experiencia de la 103 ya fue un poco más fácil encarar la centésima cuarta exposición que sin duda año a año pensamos el desafío que es sumar un año más a los tantos que lleva. Entonces trabajando fuerte pero con una programación casi definida con inscripciones de las cabañas a muy buen ritmo. Y bueno, también en ese sentido te diré que contentos porque sumando año a año Cabañas Nuevas en un momento como el que estamos viviendo difícil el ver que productores y que cabañeros siempre siguen apostando a más y mejor es gratificante y demuestra lo que es el campo uruguayo. Lo bueno es ir mejorando y repitiendo las cosas que se hacen con éxito. Por lo tanto, este formato imitando de algún modo el del año pasado que se evaluó positivamente, está bueno porque ya los agarra con una experiencia del año anterior. No, sin duda, además con una exposición que crece año a año en cantidad de animales y participación de cabañas, sin duda que el formato de los 4 días es necesario porque bueno, descomprime un poco no solo las actividades sino la parte de instalaciones por ingreso y egreso de animales. Así que bueno, no, estamos organizados, estamos ya con una programación casi definida con eventos nuevos y bueno, siempre pensando en lo que estuvo bien y en lo que estuvo mal el año pasado para tratar de corregirlo y hacer cada año un evento mejor. Destacar además que las principales cabañas toman a la de Durazno como la exposición previa a la del Prado y como un termómetro para ver qué se lleva después a la principal. El ser el prólogo de una exposición tan importante en materia genética seguramente es un desafío para ustedes. Sí, por algo se denomina la antesala del Prado y nosotros tenemos que trabajar para que justamente hacerle honor a esa denominación y que justamente le sirva a los cabañeros como herramienta para llegar en mejor forma a la Expo del Prado. Bueno, desde hoy y hasta la muestra y en la muestra misma estaremos trabajando con ustedes codo a codo y con la camiseta puesta, ténganlo por seguro. Bueno, muchísimas gracias, estamos a la orden y bueno, el trabajo este es conjunto de todo, nosotros como directiva lo que hacemos somos organizar, pero es un evento que lo tenemos que realizar entre todos. Muchas gracias. Gracias.